Dime Dice Si tu novio te deja Dime mi yo paso a buscarte Solo me vas a dar un paio de horas Y ese cabrón no hace tu vida Si tu novio te deja sola Dime mi yo paso a buscarte Solo me vas a dar un paio de horas Y quem No va a recuperarte Vale Ay Cice